Y como siempre Hola Cidad TV no se pierde una y estuvimos en Senior Flop donde se presentó el gran romántico de la música urbana Ken White que ahora está como solista y el equipo de Hola Cidad TV estuvo ahí, vamos a ver lo que nos dijo. Y regresarte igual que ayer, no, 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 igual que ayer, no, 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 igual que ayer, no, no, igual que ayer. ¿Cómo ha sido esa acogida? Oh, imagínate, chévere, ya tú ves, la gente piensa que es fácil, no es fácil, no. ¿Cómo te sientes aquí en Orlando? Oh, no, acá, Orlando y Puerto Rico, imagínate, yo creo que este es el segundo Puerto Rico. ¿Qué es lo próximo que estarás trabajando? Bueno, ahora mismo estamos trabajando el tema que se titula Amor es como el tuyo y ya pronto puede estar en la radio aquí en Estados Unidos. Lo canto junto a un compañero y colega y compositor que se llama Weiss y bueno, ya por ahí estamos calentando. Me dicen que está sonando hasta en París. Por ahí, gracias a Dios, yo creo que, bueno, soy muy bendecido, agradecido. La idea es seguir trabajando en esta etapa solista independiente como label, pues es un poco más fuerte, pero se siente chévere. A toda mi gente de Puerto Rico que está aquí, a mi gente de Gurao, mi pueblito, ¿verdad? Pequeño, pero con gente chévere y que esté en la cámara desde allí de Gurao, este que te habla también, así que bueno, estamos en todos lados y con mucho orgullo representándonos. Regresamos a Hola Ciudad TV por aquí por Telemundo Orlando. Y ahora se encuentra con nosotros la presidenta de Houses by Maria. Ella es María Jiménez, bienvenido, bienvenida. Hola Ciudad TV. Hola Ciudad, ¿cómo están? Pues nada, aquí Gaby otra vez viéndote. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no te veía corazón y me dice que estás hecha una experta en lo que es el mundo de las bienes raíces o real estate. ¿Cómo está la industria de real estate hoy día, por lo menos aquí en la Florida Central? Ha mejorado bastante. Voy a decirte que el cambio de mercado hace seis meses ha sido tremendo. Ahora mismo estamos tratando de establecer un poquito más los precios de las casas. Los bancos han jugado un papel muy importante en esta situación ya que muy pocas veces para los compradores es una buena noticia, pero están estabilizando, están tomando las propiedades, aguantándolas un poquito, creando esta pelea entre los compradores para que cuando las suelten haya múltiples compradores para una misma propiedad. Hace años atrás, yo podría decir, y vi muchas personas convirtiéndose en realtors. Hoy día, ¿se puede vivir de realtors solamente? Oh, claro. Yo creo que ahora más que antes. Cuando yo saqué mi licencia fue en el 2005. Todo el mundo que me veía me decía, oh, haces bienes raíces, me veían con pena, pobre de ti, porque el mercado estaba súper malo, ¿verdad? Pero yo creo que en los malos tiempos es cuando alguien aprende de verdad a salir adelante, sobre todo hacer su diario vivir con una carrera como esta. Ahora mismo hay bastantes oportunidades para cualquier agente que quiera convertirse en un realtor, y es muy importante mencionar un realtor, porque en realidad tienes que formar parte de un board, ir a clases éticas para que tú puedas servir a la gente allá afuera. ¿Mucha matemática? Matemática y ley, sí. Por lo menos para estudiar. Exacto, sí, exacto. Pero tienes que ser muy carismático también para que la gente te contrate. Tienes razón. Sí, sí. Los precios de las propiedades. Hace tres años atrás, por ejemplo, 2010, era la época de los foreclosures, donde había foreclosures por todos lados, y propiedades que en 2006, 2007 se habían comprado. Por ejemplo, si una casa valía 386 mil, tú la podías conseguir fácil en 100 mil, 120 mil, 85 mil, ya sea por foreclosure o short sale. Ahora mismo, ¿han disminuido estos tipos de ventas o continúan así? Sí. Asombrantemente, ha disminuido bastante. Vuelvo y te digo, esto juega el papel con los bancos que están tratando de retener las propiedades, pero sí, cuando tú vas y haces una búsqueda en el MLS para cierto comprador, tú ves bastantes propiedades que son del dueño directamente, no solamente del banco. Esto no quiere decir que no haya, porque todavía hay muchas, pero es bastante muy, muy diferente al 2010, como lo acabas de mencionar. Sí, si hay foreclosure ahora, entonces, pero los precios no son como antes. Exacto. Están un poquito más... Un poquito más elevados. Exacto. Y más difíciles de... Aquella persona estaba buscando el baratillo de 100 mil, 85 mil, pues como que ya eso se le está haciendo más difícil. Quedó en el 2010, sí. Hay que buscar en un alfiler dónde están esas propiedades. Exactamente. Gracias María Jiménez por estar con nosotros, pero antes quisiera saber a dónde se pueden contactar contigo, a Houses by Maria, para recibir más orientación, información acerca de tus servicios. Claro que sí, el número de teléfono es 407-615-3041. Repítelo. 407-615-3041. ¿Alguna página en la internet? Housesbymaria.com. Housesbymaria.com. María, gracias y un placer compartir contigo nuevamente, y tus puertas siempre están abiertas aquí en Hola Ciudad TV. Mientras tanto, ahora vamos a pasar con Michelle Félix, que ahora se ha vuelto una experta en belleza y nos tiene unos tips. Adelante Michelle. Gracias Gaby. Y en este momento te traigo 5 cosas que no puedes cometer. Y entre ellas está no lavarte la cara antes de acostarte. Dormir con maquillaje interfiere con el proceso de renovación de tu piel. La otra es no lavarte la cara en la mañana. Cuando duermes, tu piel se renueva liberando toxinas. Tenemos una tercera, y es no usar jabón de cuerpo para tu cara. Altera la piel, causando resequedad e irritación. Y tenemos una cuarta, usar productos que no son para tu piel. Asegúrate de saber qué tipo de piel tú tienes y usar los productos adecuados. Y la última, y no menos importante, desmaquillarte antes de hacer ejercicios. El sudor y el maquillaje juntos tapan los poros. Así que ya sabes, no hagas nada de estos 5 pasos y tendrás una piel preciosa. Nosotros seguimos aquí, nos vamos a unos comerciales, pero no se nos vayan.